¡Hola! Soy Flork y me gusta el manguito. ¿Quieren? Flork, no vinimos a comer. Eh, cierto. Bueno, el día de hoy les vamos a regalar... ¡Adivinen! ¡Tres, dos, uno! ¡Todas las imágenes de Flork! ¡Sí! O sea, mis fotos. Sí, así es. Hemos tomado esta decisión ya que muchas personas han estado preguntando de dónde sacamos todas estas imágenes. Eh, pero Salva, hasta ahorita nadie ha preguntado eso. Eh, será mejor que les enseñe las fotos. ¡Miren, son estas! Tenemos a Gojo, también a Demon Slayer, Flor Deloxo, Flor Goku, Flor Ángel, hasta Flor Diablo. Bueno, todas las fotos son igual de épicas. Para descargar las fotos solo tienen que ir al enlace que está en la descripción del video, le dan en descargar y listo. Ya tendrán todas las fotos de Flork. Así que, bueno, eso sería todo de nuestra parte. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Sí, nos vemos amigos! ¡Los queremos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!